Hoy, profundamente a nuestro Señor, llena el Señor, llena el Señor. Tocará, Espíritu Santo, Tocará, Espíritu de Dios, Y hasta sentir la fuerza de tu amor, Ven y tocará, Espíritu de Dios, Tocará, Espíritu Santo, Tocará, Espíritu de Dios, Y hasta sentir la fuerza de tu amor, Ven y tocará, Espíritu de Dios, Ven y sacará, Espíritu de Dios, Ven y sacará, Espíritu de Dios, Ven y sacará, Espíritu de Dios, Gracias. Se desplazó, Ven y sacará, Espíritu de Dios, Ven y sacará, Espíritu de Dios, Ven y sacará, Espíritu de Dios, Perdón, Señor, Por ofender tu grandeza con mi mi espinidad, Perdón, Señor, Perdón, Señor, Por ofender tu fidelidad con mi indiferencia, Perdón, Señor, Por ofender tu misericordia con mi indiferencia, Perdón, Señor, Por ofender tu omnipresencia con mi ausencia, Perdón, Señor, Perdón, Señor, Por ofender tu paciencia con mi indiferencia, Perdón, Señor, Por ofender tu sabiduría con mi imocresía, Perdón, Señor, Por ofender tu santidad con mis pecados, Perdón, Señor, Por no ser lo que tú esperas de cada uno de los aquí presentes, Por no ser la hija que tú esperabas, Por no ser la esposa que tú esperabas, Por no ser el esposo que tú esperabas, Por no ser la vecina que tú esperabas, Por no ser el estudiante que tú esperabas, Por no ser la niña que tú esperabas, por no ser el padre que tú esperabas, por no ser la madre que tú esperabas, por no ser la tía que tú esperabas, por no ser la abuela que tú esperabas, por no ser la nieta que tú esperabas, por no ser la hermana que tú esperabas, por no ser la aboderada que tú esperabas, por no ser la maestra que tú esperabas, por no ser el profesional que tú esperabas, por no ser el trabajador que tú esperabas, por no ser el ministro que tú esperabas, por no ser el servidor que tú esperabas, y por no ser el laico que tú esperabas. ¿Por qué nadie ha pasado la vida? Hoy estamos aquí, o en el lugar en que tú nos lleves, o en el lugar que tú nos lleves, es porque usted, mi Señor, tiene un plan para cada uno de nosotros, y muchas veces nos revelamos, porque no nos gusta, o queremos entrar en un lugar diferente. Tú nos dices mil riesgos de Dios, y en esa libertad nos esforzamos en el mundo, nos soltamos en tus manos. Te pedimos perdón por filializar tu palabra a nuestra conveniencia y crearnos un Dios a nuestra medida, por no practicar lo que predicamos, por no amarte como nos pides tú en tu primer mandamiento, por no usar nuestra lengua, por usar nuestra lengua para ofender, herir, calumniar, hablar más de lo que más. Señor, ayúdanos a usar nuestra lengua para orar por nuestro prójimo. Muchas veces nos sentimos frustrados, pues sentimos que en nuestra oración nos vienen frutos, los frutos que esperamos, y nos damos cuenta que tu silencio quiere decir, espera, aún más tiempo. O que en nuestra oración está mal direccionado. Jesús, hoy quiero invitarles a ser parte de nuestro viaje de vivir 24-7. Usted conoce nuestras debilidades y los pases que te abandonamos. Divina esa cruzanta trinidad, al estar frente a Jesús vivo, real, te pedimos que en este tiempo de crisis mundial, que ese resultado resulta de tu mano querer caminar solos, nos regales el don de la oración, porque todas las batallas se ganan con oración y sobran nuestras rodillas. Hoy te decimos, como tus apóstoles, enséñanos a orar, a hacer doce al paráclito prometido. Hoy te decimos, mi Señor, creemos, pero aumentanos la fe, para que sea toda prueba. Pues tu palabra, dice en 4, 16, 15, cuando venga el Espíritu Santo, le dirá lo que es la verdad, y lo que hará para que siempre vivan en la verdad. Queremos vivir en la verdad, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Queremos la santidad, queremos la mansión prometida, queremos creer en tu promesa, que nos descarte en tu palabra, queremos que tu palabra sea la vida en cada uno de nosotros, para ser portadores de la fe, la esperanza y el amor. Gracias, Señor, Dios mío, por la oportunidad de estar fe en ti y de haber escuchado tu llamada. Pero tú nos amas, como nadie nos amará. Solo así se puede explicar el morir por nosotros en la cruz y quedarse entre nosotros hasta el fin de los tiempos. Gracias, Señor. Jesús, Jesús, Hijo del Dios vivo, Jesús, Hijo del Dios vivo, tenedad de nosotros que somos pecadores. Jesús, Hijo de Dios divino, tenedad de nosotros que somos pecadores. Nuestro pasado, a tu misericordia, nuestro presente, a tu amor, y nuestro futuro, a tu divina providencia. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Gracias. 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 Gracias.